Cuando conduzca por una autopista, trate de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar, aligerando la presión sobre el acelerador y dejando pasar a quien desee entrar, aumentando su velocidad cuando sea más conveniente, cambiándose de pista. Las carreteras buenas y rápidas no tienen solo ventajas. El conducir por estas resulta monótono, lo que influye en que uno se canse fácilmente o le pueda dar sueño. Para ayudar a evitar esto, asegúrese de tener una buena ventilación en su vehículo. Cuando se sienta cansado o con sueño, abandone la vía y busque un lugar seguro para descansar. Otro riesgo al conducir por una autopista es que después de unas decenas de kilómetros, uno se deja cegar por la velocidad. Entonces, creemos que la velocidad es menor de lo que realmente es, lo que hace que conduzcamos demasiado cerca de los que van adelante. Por eso, es importante que constantemente controle su velocidad mirando el velocímetro. No sobrepase a otro vehículo, a menos que compruebe qué es seguro hacerlo. Use sus espejos. Recuerde que el tráfico detrás suyo puede venir muy rápido. Señalice antes de cambiar de pista. No olvide. Espejos, señalización, maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias, es más difícil apreciar velocidades y distancias. En autopistas y carreteras, debe circular por la pista de la derecha cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. No debe utilizar la verma para circular. Las señales de tránsito están para protegerle. Respételas. Haga lo que éstas indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro. Ajustice del caso.